¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Les presento a una persona muy especial, mi sobrino Jesús. Hola gente. Está invitado porque voy a hacer un reto con él. Con Yaquiria no lo voy a hacer porque el reto consta en comernos las alitas más y cosas más. Este lugar que ven aquí arriba se llama Buffalo Wings y pedimos las que se llaman Buffalo Wings Blazing. Según son las más picosas, es el top, lo más picosos que ellos ofrecen. Ahorita se las vamos a enseñar para que las vean y Yaquiria no lo va a hacer el reto porque si lo hace, vamos a ser honestos. Va a salir muy rápido. Voy a ser sincera, como las he visto, no, 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 no la aguanto ni, aunque sea ni así, probándolas, no. No ocupamos a Yaquiria, la verdad. Para que chille y para que esté ahí de llorona, abajo las mujeres, no la necesitamos a Yaquiria, la verdad. Aquí solamente los puros machos, los puros hombres. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Ahí está, mira. Él dice que es puro macho, puro hombre, él lo dice. Por algo es mi sobrino. Vuelvo a repetir. ¿Puro macho? Puro macho. Puro macho. Ahí está, mira. Poneme mayúscula. Así que, puh, puh. Fuera, fuera las mujeres, abajo las mujeres. El que no se coma las 10 alitas sin tomar nada, nada de refresco, nada de agua, nada de líquido. Va a tener un castigo, son 10 alitas para cada quien. Y quédense porque el castigo va a estar bien bueno. Buenísimo. Así que, empezamos. Me llamo Antonio y soy de Mazatran. Esto no me da a mi mierda. Empezamos con el reto de las alitas. Una, dos, tres. Arre. Están bien enchilosas. Oh my God. La verdad, están ardiendo. Están picosísimas, no lo puedo creer, la verdad. Prueba de que me la comí completa, vacía. No tiene carne en el medio ya. Esto es hueso, está duro. Es muy hueso ya. Ya está terminada, llevo una. No pensé, me está ardiendo la boca. Está bien enchiloso. Siendo como hormigas en los labios. Me está sudando la nariz. No aguanto. No aguanto, la verdad. Tengo la boca muy, muy enchilosa, la verdad. Hasta los dedos me están ardiendo, eh. Yo le estoy echando ganas porque no me quiero aventar el reto. La neta, no me lo quiero aventar. Estoy presintiendo que lo voy a perder. Solamente una me he comido y un poco de la otra. Y ya no aguanto, la verdad. Están insoportables esas alitas, eh. No las aguanto, la verdad. Están ricas, pero están fuertes. Están muy enchilosas. Te terminas de comer una. ¿Cuántas llevas? Llevo tres apenas. Y ya con la cuarta vida no puedo. ¿Qué no son las mías esas? Te las robé, te las para ponerme más yo. Te va a tocar hacer el reto del pañal. Él lo dijo, eh. Él fue el de la idea. Él fue el de la idea del reto. Al rato que no lo quiere hacer, le dices. Tío, tú fuiste el de la idea. ¿Cuánto llevas? Llevo tres y media apenas. No me voy a rajar. No, yo no puedo perder. Sorry. Sorry. No me importa si después de aquí, tengo que ir a parar al hospital. Pero no puedo perder este reto. I don't care. Yo siento la boca hinchada. Así como si me hubieran pegado un golpe. Y eso es puro andar de enchiladra. Ahí está. Solo llevo dos. ¿Cuántas llevas tú? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro de la servilleta. Yo no puedo. Estoy llorando. Me están empezando a salir las lágrimas. Llevo tres ya. Yo llevo cinco y ya no puedo. Llevo cuatro ya. A darle, mi gente. Dale, dale. Llevo cuatro. Esa que voy a perder, ¿eh? Llevo cuatro. Me retiro. No puedo más. Está, me está ardiendo. Es una cosa exageradísima. Todo por dentro de la boca. Los labios. Yo creo que ni la sopa ramen me había hecho esto, ¿eh? La verdad. Está más fuerte que la sopa ramen. Dos por. Y perdí el reto. Así que lo ganó mi sobrino Jesús. Lo siento. Ya. Tenemos un ganador. Eso te comiste. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis te comiste. Y que vean que están limpiecitas. Están bien comidas. Se va a vestir de cupido. Lo vamos a poner en pañales. Pero parece que no soy tu tío. Pero parece que no soy tu tío. Te vi creciendo desde niño. Ok, ok. Está algo más suavecito. Está algo más suavecito. Ponme a correr a la manzana. Ok. Ponme a comer un helado. Dos pañales. Te puedes poner. No, ¿cuántos pañales tu abuela qué? Ah, pues no sé. No, uno, uno. Está bien, tío. Poner en pañales. Ya, está bien. Vamos a hacer eso. So, quédense. Porque lamentablemente me voy a tener que poner un pañal. Gracias a mi sobrino. Mi sobrino querido. Él decidió el reto y no lo ganó. A cumplir el reto. Está bien. No, mejor ni lo hubiera invitado. Ya me arrepentí. Ahorita nos vemos. Sin rajarse. Conmigo en pañales. Sin rajarse como buen mexicano. ¿A poco no? Creo que ahorita no soy mexicano. Vamos a ir. ¡Ajua! Ahí está, mira. Ahí está. Ya, por... Ahí está, mira. Ya, corre. Reto cumplido. Vamos a correr. Reto cumplido. Ya. Estoy en pañales. Tienes que ir a correr. En pañales. Ya, vente. Ya, vente. Vamos a bailar cuarentena. No, no, no. Ahí está. Te pongo el reto, pues. Ya. Ya. Ya, reto cumplido. Reto cumplido. Ya, está cumplido el reto. Sí lo hizo. Reto cumplido. ¿Cómo te sientes? ¿Te molestan? Te te quedan chico. Te da una vueltecita para que demodeles. Agarra son. Reto cumplido. Sí, sí. Sí se machó. Muchas gracias por haberme hecho este reto, eh. De nada, tío. De nada. ¿Era? Un placer. No lo vuelvo a invitar. La verdad, es la primera vez que hago esta ridiculez. Pero tengo que pagar. Amigos, cumplí con el reto. ¿Cierto? ¿Lo cumplí? Sí lo cumplió. Sí lo cumplió. ¿Lo cumplí? Sí. Ok, lo cumplí. Pero, va a haber venganza. Más adelante, voy a volver a retar otra vez a mi sobrino. Y espero ganar. Y lo voy a poner a que también ande en pañales. Eso de que ganes, lo dudo. Pero vamos a dejarla ahí. ¿Qué tú piensas? Pues quién sabe. Así como gané ahora, a lo mejor pierdo mañana y nos toca andar en pañales a los dos. Así que, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Suscríbanse. Denle like. Y muchísimas gracias a mi sobrino que tanto lo quiero, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Cuídate mucho. Te queremos muchísimo. Sí. Y cuídense mucho también ustedes. Y nos vemos para la próxima. Y no olviden compartir, mi gente. Se les quiere. Bye. Dios les bendiga. Bye. Cuídense mucho. Bye.